La apropiación social del conocimiento es un proceso colectivo y dinámico que ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha relacionado directamente con la gestión pública de la ciencia y la tecnología. Durante la década de los 90, la Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, ASCTEI, buscó que la ciencia ocupara un lugar relevante en la sociedad por medio de actividades de divulgación científica, el uso de los medios de comunicación y el posicionamiento de los museos de ciencia. Entre otros proyectos, se destaca Cuclí Cuclí, que estimula a los niños y niñas a relacionarse con la ciencia de una manera lúdica, analítica y creativa. En la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, la apropiación se concibió como una estrategia de cambio social y cultural que busca desmitificar la ciencia y la tecnología, forjar una relación reflexiva y reconocerla como una utilidad de la cultura científica en la vida. En el año 2001, surge el programa ONDAS, que fomenta el desarrollo científico y tecnológico desde las etapas más tempranas, permitiéndole a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollar sus propios proyectos de investigación. En 2005, nace la primera propuesta para una política nacional de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que dejó una base importante para estrategias más democráticas, donde se reconociera el papel activo de los ciudadanos. Entra en vigor la Ley 1286, que promueve una nueva institucionalidad para la ciencia, la tecnología y la innovación con nuevos propósitos y relaciones entre la sociedad, la academia, el gobierno y las empresas. En 2010, la Estrategia Nacional de Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que abrió una puerta a la integración y participación ciudadana en los procesos de construcción de conocimiento. Y programas como Ideas para el Cambio y A Ciencia Cierta, que reconocen y fortales en experiencias, dando soluciones a problemáticas de las comunidades. Asimismo, se integran los centros de ciencia a la labor de Colciencias, brindando herramientas que acercan la ciencia a la sociedad. Se incluye la apropiación social del conocimiento como un referente esencial para la solución de los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales. En la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de CTEI, en la Política de Actores del Sistema Nacional de CTEI y en el Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de CTEI. Actualmente, se está trabajando en la propuesta COMPES de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en la consolidación de la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la CTEI, como el resultado de este largo camino de participación y construcción colectiva.